Porque me ayudas a comprender el mundo. Y contigo hago cosas que me hacen sentir orgulloso. Porque exploramos, nos divertimos y crecemos juntos. Porque contigo estoy plantando semillas de un gran proyecto de vida. Por eso mucho más... Voy a la escuela. Para aprender... Y hacer feliz. Que los niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad es compromiso de todos. Ya están abiertas las matrículas gratuitas en los colegios oficiales de Colombia. No esperes más y asegura tu cupo. Colombia, potencia de la vida.